que vive en Cierras Vallas, así, cerquita de Olavarría, y que creó una aplicación muy especial para ayudar a la gente que vive en la calle. Pero le vamos a pedir a él que nos la presente. Hola, ¿cómo estás, Adeo? Hola, Paula, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Ashumap, ¿de qué se trata? Bueno, Ashumap es una aplicación que desarrollé, es un mapa solidario, se podría decir en simples palabras, que sirve para generar un puente entre los usuarios de la aplicación y la gente en situación de calle de una manera totalmente gratuita. ¿Y cómo funciona, Adeo? Bueno, la manera de funcionamiento es bastante simple. La idea es que, por ejemplo, si uno va por la calle y ve a una persona en situación de calle, justamente puede agregar un marcador en ese mismo momento para que un futuro usuario de la aplicación pueda acercarse a ese punto que uno marcó en el mapa y acercarle una donación de cualquier tipo. En esos marcadores, el usuario de Ashumap puede detallar, ahí como se está viendo en pantalla, la cantidad de personas que hay, si hay niños, ancianos y otras opciones, incluir un comentario para que sea más fácil a la hora de acercar una donación específica. O sea que, por un lado, no hay excusas para no ayudar a alguna persona que lo necesite, y por otro lado, estoy pensando que hasta puede ser utilizado por los diferentes municipios, gobiernos, como para que también tengan una cabal información de dónde está la gente que necesita ayuda, ¿no? Así es. Bueno, la verdad, Ashumap es muy reciente, hace apenas 48 horas que salió, una muy cálida bienvenida por parte del público de las redes sociales, pero bueno, sí, me encantaría personalmente en un futuro poder estar en contacto con entes gubernamentales para poder ayudar aún más gente. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta aplicación y no otra? Bueno, yo hace un tiempo estaba viendo televisión justamente antes de las vacaciones de invierno y veo una noticia que un hombre en situación de calle había fallecido allá en Capital a causa del frío. Esa noticia me choqueó bastante, me pegó, entonces decidí ponerme a investigar a ver si existía alguna tecnología, alguna aplicación de un tipo orientada a la gente que más lo necesita. Luego de investigar un poco, descubrí que no había nada, y en ese momento me dije, bueno, a ver, con las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿qué podré hacer? Y bueno, decidí crear Ashumap. Y digamos, ¿cuál es tu experiencia? Porque sos muy joven, estás todavía en la escuela secundaria, ¿sí? Así es, tengo 17 años, mi experiencia no es muy grande, se podría decir. ¿Pero de dónde aprendiste? Empecé a programar de más chico, a los 13 años más o menos, siempre me gustó esto de la tecnología, y bueno, lo que aprendí, lo aprendí todo gracias a internet, de manera autodidacta. Solito, qué maravilla. Qué maravilla. La verdad que te felicitamos, primero, digamos, por esta cualidad que tenés, de haber aprendido a hacerlo solo, de haberte animado a hacerlo, y encima para un fin así, ¿no? El poder ayudar a otras personas, así que nos encanta, ya se puede bajar en todos los teléfonos, ¿cómo es? Así es, bueno, Ashumap es una aplicación sin beneficios económicos, y está totalmente gratuita para todos los dispositivos Android, de momento no para los dispositivos Apple con iOS, pero es de manera gratuita, no es muy pesada, es bastante liviana, y ya la pueden utilizar en todo el mundo. Buenísimo, la estamos bajando, y bueno, te auguramos un maravilloso futuro, ¿eh? Con esto que haces. Gracias, Tadeo, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, cuando necesiten. Un saludo. Bueno, un beso.